Hola, soy Emilio García, periodista y youtuber. Y como muchos también sabréis, soy Asperger y gay. Y hoy no vamos a hablar de mi vida profesional, vamos a hablar de mi vida personal, que es mi segunda faceta. Buenos días, como muchos ya conoceréis, en este canal también tengo una sección o una lista de reproducción que se llama Mundo Asperger. Bueno, lo empecé a hablar porque el Asperger es un trastorno del espectro autista, es una parte desconocida. Sí que conocéis a Greta Thunberg y a alguna persona, pero son muy pocas personas y bueno, voy a hablar de... Hoy es el tema del Asperger, lo siento. A los que seguís mi tema de política, actualidad, etcétera, hoy voy a centrarme en hablar de las mamás azules. ¿Qué son las mamás azules? Pues las mamás azules son las madres que tienen un hijo Asperger autista. Yo soy fundador, creador de un grupo de Facebook que se llama Somos Aspis. Lo fundé, pues primero para subir cosas que me gustaban a mí y para aprender yo del Asperger. Y luego pues fue entrando gente y ya somos cerca de 2.000 personas. Primero hablábamos todos solo Asperger autistas, no aceptábamos a nadie más, pero al final hemos aceptado a padres y madres y familiares y amigos de personas con Asperger que quieren conocer un poco más cómo son o cómo somos. Y me he encontrado una cosa muy habitual. Hay padres y madres que piensan que su hijo es tonto. Bueno, a mí también me llamaron tonto, locos, gilipollas, en el colegio, en la universidad, ahora de adulto, porque la gente no te entiende. Y otro de los problemas que tienen los padres y madres de niños Asperger es que les quieren volver normales. A ver, no hay una normalidad buena ni tenemos por qué ser todos en nuestro comportamiento como neurotípicos. Y una de las cosas que hago yo siempre es defender a la gente que es como yo y pido a los padres y madres que no les intenten cambiar. Que sí que tenemos problemas de hacer amigos, tenemos problemas para socializar, yo tengo problemas para mantener las amistades y a veces tengo problemas para hacerme entender. Y de hecho, pues como sigue habiendo mucha discriminación en el mundo y sobre todo en internet, pues mira, claro ejemplo que la gente no entiende cómo me expreso en el canal y eso que lo intento hacer bien y ya llevo un par de años intentando hablar normal, pero hay veces que la gente no entiende los ataques, que me dan de cabreo. Vamos, alguna vez me habéis visto cabreado porque algo me indigna de sobremanera. Y lo muestro, porque somos muy directos y muy expresivos algunos. Bueno, yo, es que todos los Asperger somos diferentes. No los podéis encasillar, es que tú no pareces, que también me lo han dicho. Hubo una persona, cuando subí mi primer vídeo, el de Soy Asperger, que utilizó ese vídeo, lo retuiteó, para intentar menoscabar mi reputación e insultarme por... Y me dijo que, ay, ¿desde cuándo tú eres Asperger? Y como diciendo, pero qué mentiroso eres, te has inventado el Asperger para darme pena porque... Es una excusa porque yo te he insultado y... Bueno, la gente neurotípica es así, la gente a veces es mala. Otra de las cosas que estoy en contra, madres azules, es de que mediquéis a vuestros hijos. Vamos a ver, si el médico receta una medicación, bien. Pero hay madres que les molesta al niño, pues, porque es muy nervioso y le tienen drogado todo el día. A ver, el Asperger no es una enfermedad, como el ser maricón tampoco lo es. Así que no tenemos cura. Plantearos de eso. No nos vais a poder cambiar y no tenemos cura porque... ¿Por qué no tenemos cura? Porque no estamos enfermos. Que seamos un pelín diferentes en nuestra forma de percepción y de ver el mundo, de expresarnos, etcétera, lo somos. Pero eso no quiere decir ni que seamos mejores ni peores. Hay gente a Asperger que es mejor porque aprovechándose de su obsesión que a veces tenemos... Una chica que me criticó dice que es muy obsesivo, es cierto, es del Asperger. Se nos mete una idea en la cabeza y estamos dándole mil veces vueltas. Claro, pues eso, aprovechar que tienes una obsesión, un trastorno no obsesivo, para hacer algo bueno o algo malo. Mira, Michael Phelps... ¿Quién es este? Pues un deportista que es Asperger. Que aprovechó el Asperger para obsesionarse haciendo lo mismo una y otra vez. Que consiguió ser campeón del mundo de natación, por ejemplo. Hay mucha gente, Asperger, que orienta sus... vamos a decir, no defectos, sus obsesiones a hacer algo mil y una vez. Y entonces dicen que Messi también lo es. ¿Qué es Asperger? No lo sé. Hay otros que dicen que no. Bueno, Phelps sí, hay Greta Thunberg también, cantantes, cineastas, etc. Bueno, tenéis por aquí otro vídeo. ¿Qué han hecho esas personas? Pues aprovechar su obsesión para repetir mil y una veces una cosa que les entusiasma, porque somos muy limitados en algunas cosas, hasta lograr hacerlo bien. Yo, pues en el canal, o en el periódico local que hago, o en la televisión de YouTube que tengo. Cuando, hace unos años, empecé aquí en 2017, me daba pánico ponerme delante de una cámara, y ahora, aunque no estoy mirando directamente a la cámara, aunque parezca así, o a veces que salgo con la garbata mal puesta, o porque se me desanuda el botón o se me mueve, pero es no miro a la cámara. Así que no me veo si lo que estoy diciendo, pero también cosa de las Asperger. Bueno, mamás azules, vuestro hijo es diferente, pero no lo intentéis hacer normal. Y si puede tener, sí, coma, puede tener, de vez en cuando, algún ataque de ansiedad, y sí, hay ansiolíticos. Pero abusar de un medicamento para dejarle al niño dormido, atontado, para que no de tabarra, pues me parece mal. O sea, las cosas, cuando son justas y necesarias. Pero bueno, hoy no iba a hablar de esto, iba a hablar del canal, del grupo, de la lista de reproducción que tengo, la de Mundo Asperger y el grupo de Facebook. Y bueno, ya os he dado dos consejos a las madres. Y bueno, pues en esta pandemia, como tenía un montón de tiempo libre, la primera, segunda, tercera ola que nos han tenido cerrados en casa, etc., he aprovechado todo ese tiempo para centrarme en el grupo Somos Astis, de Facebook. Y aunque muchas veces no opino, a veces comparto cosas, y bueno, pero ya habiendo más de 500 personas, empieza a movilizarse el grupo por sí mismo. Y funciona solo. A veces he puesto publicaciones, pero muchas veces me he dedicado solo a leer. Y he visto que mucha gente Asperger ha pasado lo mismo que yo en la infancia, o está pasando. Y muchas madres Asperger tienen los mismos problemas y las mismas dudas sobre su hijo Asperger. Y de hecho alguna ha recurrido a mí para intentarme preguntar porque piensa que soy diferente a sus hijos, y cuando les he dado alguna contestación que les he cortado, porque me pone nervioso que alguien me entre a hablar, o etc. Sobre todo hablar con desconocidos, no cojo el móvil nunca. Bueno, pues he visto que hay cosas parecidas. Y he visto que hay gente Asperger que tiene muchos problemas de depresión, que sufren acoso, bullying, insultos, mofas, burlas en clase, ataques, y que, bueno, hay gente Asperger, termina intentando suicidarse. Así que se me ocurrió, para intentar ayudar a todas esas personas que ven el futuro negro, hay algunos que encima los padres, en vez de animarles, les desaniman. Tú no vas a ser nunca un hijo normal, o no vas a ser una persona normal. Y me acordé yo de una frase que me dijeron a mí los profesores del colegio, y me la escribieron en el libro de escolaridad, que yo no valía para estudiar. Afortunadamente yo nunca leí esa frase, y seguí haciendo bachiller. En aquel entonces, el curso de universidad me recomendaba que hiciera formación profesional, o sea, que me dijeron a una profesión porque yo no valía para estudiar, pero a nadie se le ocurrió por qué. Y terminé la universidad, hice periodismo, me gradué, monté un periódico a nivel local, soy criticado por... bueno, hay gente que me insulta por... dicen que presumo del título de periodismo cuando nunca he presumido. De hecho, la gente... mucha gente no sabe que tengo título de periodismo, porque aquí en la ciudad hay otro periódico, no lo tiene nadie, y piensa que yo soy también uno igual que no tengo título. Y cuando puse en el Facebook periodista, como que me daba importancia, y no, pues puse, joder, mi profesión. Pero había gente que le parecía mal y me insultaba por ello. Y me lo dicen con recochineo muchas veces. Entonces, ¡ay, el periodista, que te crees que no eres! Digo, yo no me creo nada ni nadie. Y nunca presumo ni de ser periodista, mucho menos de ser gay, y mucho menos de ser asperger, que de hecho mucha gente, estas dos cualidades o condiciones personales, las desconocen. ¿Pues por qué? Porque son mías, es mi personalidad, y las mantengo en el anonimato. Bueno, me no es una chavala tonta, feminista, que aprovecho para subirlas en las redes, para mofarse de mí, hacen delito de odio, ¿no? Útil. Pero bueno, hay gente que te vas a encontrar. Y hablando de delito de odio, pues he sufrido mucho por... Y estoy viendo que a mucha gente le pasa igual que yo. Y eso que a mí no se me nota mucho lo del asperger, que no sé si es mejor o peor, porque claro, si te lo notan, ¿por qué te lo notan? Porque eres tonto, y si no te lo notan, ¿por qué no lo pareces? Bueno, lo que os iba a decir. He hecho, durante esta pandemia, un libro. Sí, es mi primer trabajo bibliográfico, y me he dedicado estos meses a contar mi vida. ¿Para qué? Pues para que la gente que sea Asperger o Asperger y Gay vea, lea mi vida real, lo que me ha pasado en mi infancia, sin saber que yo era Asperger, pero mira, tenía los comportamientos, y ahora, echando la vista atrás, retrotrayéndome en el tiempo, he descubierto que todas las condiciones y conductas y comportamientos pues eran los típicos de Asperger, pero claro, y cuando yo era niño no se había oído hablar de este tema, ¿no? Ahora los padres, madres autistas, o sea, madres de niños autistas, por lo menos ya saben lo que tiene su hijo. Bueno, no es tonto loco, gilipollos, como man llamaba a mí hasta los 44 años. Bueno, pues he escrito toda mi vida en una autobiografía, la he novelado para darle un poco agilidad a la narración, hacerla muy pesada, y la voy a publicar ahora este mes de marzo de 2021. Bueno, va a tener, espero, no sé si tendrá dos partes, de momento voy a intentar sacar una a la venta, y si logro pagar los costes de edición, o sea, lo que me ha costado a mí imprimir el libro, si recupero el dinero que he invertido, pues igual me animo a publicar la segunda parte. ¿Para qué he publicado esta primera parte? Pues porque en el grupo de Facebook ya estaba contando mi vida a mucha gente de manera separada, o sea, le contaba capítulos y dije, esto me ha pasado a mí. Y claro, una persona de 23 años o de 14, o 16, que le pasa esto, es un mundo encima de él. Y no sabe cómo afrontar el tema. Y hay gente que, como os digo, termina intentando suicidarse. Yo también lo entiendo. Y claro, a alguno les daba consejo, le contaba un capítulo de mi libro, le decía, pues mira, a mí esto también me pasó, también sufrí bullying, también sufrí esto del colegio, también, o sea, sufrí un montón de cosas, que sufres tú ahora con 16 años, con 22, por ser Asperger. Yo cuando, ahora tengo cuartís y 7, los hice ayer, bueno, antes de ayer, hace poco. Y también lo pasé. Y aquí estoy. Yo he logrado superarlo, tú también puedes. Y bueno, ese es el... Esta frase es lo que resume el libro. Yo he pasado esto, tú lo estás pasando, yo he logrado superarlo, tú también puedes. Y bueno, pues cuento mi vida y mi vida, la historia de mi vida. 39 capítulos. Y bueno, espero que igual, igual me quedo con todos los libros yo, pero igual le sirve a alguien, pues no sé, para leerlo, no sé, no es un libro de autoayuda, es mi biografía. Es una novela autobiográfica, cuenta mi infancia, mi vida, mi juventud. Nunca pensé dar este paso en mi vida, de contar mi vida, pero bueno, como me han criticado por... y se han inventado cosas de mi vida, dije, pues mira, como se ha inventado la gente ya mi vida, y para insultarme y desprestigiarme, dije, pues voy a contar mi vida real, en realidad. Y es lo que he hecho en este libro. ¿Cómo se llama el libro? Se llama... Y sin embargo, resisto. Que, como veis, resume lo que os acabo de contar. Y subtítulo, Memorias de un Asperger Gay. Bueno, lo va a editar Editorial Círculo Rojo, y me imagino que sobre... el 21 de abril o así, igual antes, no lo sé, van a tardar 20 días a partir de ahora, 20 días hábiles, o sea, calculad, estamos en febrero, yo supongo que la segunda quincena de abril esté en kioscos y librerías de toda España, va a ser un libro pequeñito, va a valer poco, no sé si 14, 95, por ahí. Igual sube algo, pero era el precio original, igual sube algo porque creo que de las 123 páginas que eran al principio, salen 189, o sea que ha crecido, ha engordado el libro con alguna anécdota y algún capítulo que he metido. Y bueno, va a estar a la venta en toda España, eso me han dicho, el Círculo Rojo, la editorial, que va a estar en el Corte Inglés, en el FNAP, creo que también, no lo sé, lo demás tendré que mirarlo, y la Casa del Libro. Y me imagino que si no lo tienen allí expuesto en el expositor, pues que igual podéis ir a la Casa del Libro o al Corte Inglés y decir, pues mira, yo estaría interesado en leer, y sin embargo resisto, Memorias de un Asperger Gay, escrito por Emilio García Ranz, por cierto, nunca había dado mi segundo apellido porque he querido pasar siempre en el anónimo acto, tanto en mi Facebook como en mi canal, siempre pongo Emilio García porque hay 53.000, Emilio García, o lo sabía cuando me creé yo un perfil con Emilio García en Facebook, es mi nombre de verdad. Círculo Rojo, tal, o sea, que si no lo tienen igual en ese momento, me imagino que estará catalogado y podéis encargarlo, y ellos lo pedirán a la editorial y os lo traerán al kiosco o librería. Y nada, eso es lo que os quería decir. Muchas gracias por seguir mi canal y muy buenos días. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias. Gracias.